Segunda de Corintios capítulo 3, la carta de Pablo a los Corintios, nos dice de la siguiente manera, solamente vas a leer algunos versículos. Segunda de Corintios capítulo 3, del verso 12 en adelante. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí estamos, aquí está hablando Pablo, dos mil años antes de ese tiempo, del asunto de Israel, el problema de Israel. Como sabemos nosotros, los que leemos la Biblia, Israel fue una nación que nació de los lomos de Abraham. Ha sido una nación muy conflictiva a lo largo de todos estos siglos. Fue una nación a quien, a través de Abraham, Dios le ofreció la tierra prometida, la tierra de Canaán, y en efecto, en parte, la consiguieron bajo la conquista de Josué. Ha sido una nación de conflictos y de guerras, solo porque ha sido una nación rebelde y contradictora. Muchas veces Dios les tuvo paciencia, los rescató infinidades de veces. Les dio de nuevo su misericordia y su fidelidad, a pesar de la dureza de corazón. En Israel, en Egipto, en el desierto, cuando salieron de Egipto, los israelitas, durante los 40 años, fue un pueblo rebelde. A consecuencia de ello, murieron más de 600 mil varones que salieron mayores de 20 años de Egipto. Solo entraron sus hijos a través de Josué, y cuando Josué estuvo, de cierta forma, gobernando el pueblo, dice la Biblia que la nación caminó, ya habían entrado a la tierra prometida. Habían conquistado parte de la tierra, no la conquistaron toda. Y cuando Josué vivió, aquella generación caminó con Dios. Dice la Biblia que cuando Josué murió, y su generación, se levantó otra generación que no conocía a Dios, y la obra que había hecho con ellos en el desierto, y se apartaron. Ahí aparece el libro de los jueces, que muchas veces, por más de 200 años, duró la historia de los jueces, y cada que Dios levantaba a un juez, el pueblo caminaba. Cuando el juez moría, el pueblo apostataba. Es decir, ha sido un conflicto tenaz. Posteriormente, después del reinado de Salomón, el pueblo se divide en dos. Diez tribus se fueron al norte, bajo el gobierno de Jeroboam, y dos tribus se fueron al sur, bajo el reinado de Roboam. Desde ese entonces, Israel camina dividido. Las tribus que fueron al norte, posteriormente fueron llevadas cautivas a Siria, del territorio que nunca regresaron. Después de eso, las tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron deportados de Jerusalén a Babilonia, donde estuvieron 70 años. De allí regresaron, y aún así, no le caminaron a Dios. Bueno, el problema es este. Jesús vino a buscar a Israel. La Biblia dice, pongan estos versículos, hermanos y amigos. Mateo capítulo 1, le dice el ángel a José, en sueño le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El capítulo 2 de San Mateo, capítulo 2 de San Mateo, capítulo 2 de San Mateo, los gentiles, los reyes del oriente, vinieron a los sacerdotes de Israel preguntando por el rey de Israel. Noten ustedes, la pregunta de los reyes, aunque eran gentiles, ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Note, los reyes reconocían que era el rey de los judíos. Lucas capítulo 2, también dice, dice la escritura, 2, 10, dice que una banda de ángeles vino a la tierra del cielo y cantaban el siguiente coro. Cuando le dijeron a los pastores que guardaban las vigilias de la noche, le dijeron, no temáis, he aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de Jerusalén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Note la expresión, note, ha nacido en la ciudad de Jerusalén un Redentor, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Jesús empezó su ministerio, entonces, Jesús delegó a doce apóstoles con el siguiente mensaje. Dice, Por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de Samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Desde el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de la predicación de Juan estaba inclinada solo a Israel. Jesús le recomienda a los apóstoles que vayan solo a Israel. Capítulo 15 de San Mateo, una mujer cananea se acerca donde Jesús y le dice, Maestro, Ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Jesús le dice, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer insiste y clama por misericordia porque tenía una hija atormentada por un demonio. Jesús le responde y la rechaza por segunda vez. Le dice, No me es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los hijos son los hijos de Israel y los perrillos eran los gentiles. La mujer se agarra esa palabra y dice, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Jesús agarra esas palabras y le dice, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Entonces, la mujer recibió el beneficio. Pero noten ustedes, hermanos y amigos, que el ministerio de Jesús, empecemos, ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, en su momento, se inclinó solo a Israel. Capítulo 11, capítulo 1, verso 11 de San Juan, A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El capítulo 4 de San Juan, le dice Jesús a la mujer samaritana, Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oiga eso, la salvación viene de los judíos. Capítulo 10 de San Juan, cuando Jesús se acerca a su pueblo Israel, a quienes él llamó sus ovejas, cuando él dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Capítulo 10 de San Juan, estaba hablando. Note usted que Jesús recibe el rechazo de Israel, lo rechazaron por todas partes, por donde usted mira el ministerio de Jesús, encuentra que él se dirige a la nación, pero por todas partes Israel lo rechaza. Jesús dice entonces, hablando proféticamente, le dice, tengo otras ovejas, que no son de este redil, a ellas debo llamar, tendrán un rebaño y un pastor. Como ustedes, las ovejas naturales, no quisieron, entonces tengo otras, esas otras ovejas son los gentiles, a quienes Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero él vino a lo suyo primero. ¿Por qué? Porque de ellos eran las promesas, de ellos eran los patriarcas, de ellos eran las profecías, de ellos eran los pactos, de ellos era la ley, la promulgación de la ley, la gloria, de ellos era el santuario, el sacerdocio, etcétera, etcétera, de ellos son los patriarcas, de ellos vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, vino a ellos primero. Pero note usted, que ese pueblo rebelde, por todas partes lo rechazó. Jesús se despidió de ellos en su ministerio, se despidió en tres ocasiones. Capítulo 23 de San Mateo, verso 37, ahí está cuando Jesús rechaza, cuando los fariseos lo rechazan, y Jesús les dicta una sentencia. Capítulo 19 de San Lucas, cuando los gente humilde, la gente pobre, los niños del pueblo, le dieron a Jesús la bienvenida, diciendo, Osana, al hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Los encobetados, escribas, fariseos y sacerdotes, rechazaron a Jesús, y rechazaron esa alabanza. Jesús dice, Si estos callan, las piedras clamarán. Allí fue donde Jesús se despide, por segunda vez, diciendo, diciendo que, algún día, algún día, ustedes, no me volverán a ver, hasta que digan, bendito el que viene, en el nombre del Señor. La tercera vez que Jesús se despide de Israel, es con un juicio tenaz. Capítulo 21 de San Lucas, cuando le dice a ustedes, Israel, serán llevados a todas las naciones, del mundo. Jerusalén será hollada, por los gentiles, hasta que los tiempos, de los gentiles, se cumplan. Cuando él sintió el rechazo, Jesús también, por tercera vez, les dice, serán esparcidos, por el mundo, por cuanto no conociste, el tiempo de tu visitación, y lo que es para tu paz. La cuarta vez que Jesús se despide de los judíos, el capítulo 23 de San Lucas, mujeres que lloraban tras él, mientras él llevaba la cruz hacia el Gólgota, Jesús se vuelve a ellas, y le dice, mujer de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, y por nuestros hijos, porque vienen días cuando dirán, cuando dirán, bienaventuradas estériles, y los vientres que no criaron, y comenzarán a decir al monte, y a las peñas, escondéngnos, escondéngnos de la situación, de las circunstancias, porque si en el árbol verde, se hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el árbol seco? El árbol verde es Jesús de Nazaret, y el árbol seco en ese caso, era Israel, y dice Jesús con esas palabras, si el árbol verde ardió, bajo la rechazo de Israel, ¿cómo no va a arder el árbol seco que es Israel? Entonces, cuatro veces Jesús se despide de ellos, y le dice, chao señores, ustedes a consecuencia de esto, van a sufrir terribles consecuencias, cuando Jesús estaba frente al trono de Pilato, cuando Pilato dice, este hombre es inocente, ¿por qué lo quieren matar? Lo he interrogado, lo envié a Herodes, para que lo interrogara, ni Herodes, ni ustedes los sacerdotes, ni los escribas, ni los gobernantes de Israel, han hallado delito alguno, yo no hallo en este hombre ningún delito, digno de muerte, ustedes verán, júzguenlo conforme a nuestras leyes, Israel, escuche eso, Israel, la nación, frente al trono de Pilato, todos unánimemente gritaron, crucifícale, crucifícale, la sangre de él, sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, tremenda sentencia, se echó Israel encima, la sangre de Jesús, se convirtió para Israel, en la más grande maldición, sobre la tierra, la sangre de Jesús, para la iglesia de hoy, es la más grande bendición, que gentil alguno haya recibido, Israel fue condenado, por la sangre de Jesús, y la iglesia es salva, por la sangre de Jesús, Israel tropezó en la roca, que es Cristo, pero la iglesia ha sido edificada, en la roca, que es Cristo, que diferencia tan grande, pidieron la sangre de Jesús, sobre ellos, y la sangre de Jesús, fue sobre ellos, y contra ellos, porque en el año 70, después de Cristo, Israel fue esparcido, por el mundo, Jerusalén fue hollada, por los gentiles, el templo fue destruido, murieron más de un millón, de judíos, y los demás, fueron esparcidos, por el mundo, sin rey, sin reino, sin trono, sin tierra, y sin gobierno, así han dado Israel, estos dos mil años, sin rey, sin reino, sin trono, sin tierra, y sin identidad, a consecuencia, de lo que ellos pidieron, frente a Pilato, respondemos, por la sangre de Jesús, ahí está, en este lunes, que pasó, Israel cumplió 70 años, de haber sido declarado, nación independiente, y republicana, por las Naciones Unidas, el 14 de mayo, del 48, es decir, estuvieron, casi dos mil años, en el exilio, y aún, a Israel, no ha llegado todavía, ni siquiera, el 50% de, de lo que pertenece, a la nación de Israel, el resto, está esparcido, por el mundo, sin ley, oiga, sin Dios, porque la mayoría, de los judíos, son ateos, son agnósticos, maldicen a Dios, aún, teniendo, sobre sus lomos, la promesa de Abraham, entonces, lo que pasa hoy día, por ejemplo, cuál es la situación, hablando, del problema, geopolítico, de Israel, nunca, Israel, nunca, va a tener, tranquilidad, entre tanto, que permanezca, el conflicto, nunca, por mucho, que pelee, Israel, ahora, no, vencerán, ni tendrán, paz, nosotros, los cristianos, somos amigos de esto, desde luego, pero, estamos hablando, de lo que la Biblia dice, con respecto a ellos, ellos, estarán, presos, cautivos, sin rey, sin ley, hasta que los tiempos, de los gentiles, se cumplan, amigos y hermanos, cuando se cumple, el tiempo, de los gentiles, el tiempo, de los gentiles, se cumple, cuando se cumpla, primero, la plenitud, del evangelio, a los gentiles, note usted esto, después de la resurrección, de Jesús, antes de la cruz, el evangelio, fue dirigido, solo a la nación de Israel, pero como ellos, rechazaron, desde luego, eso estaba determinado, entonces, después de la resurrección, de Jesús, Jesús le dice, a los apóstoles, a los mismos, que antes, les había dicho, no vayan, a los gentiles, ni a la ciudad, ni en ciudad de Samaritanos, sino solo, a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, a esos mismos, el mismo Jesús, resucitado, convertido ahora, en espíritu vivificante, a esos mismos, les dice, vayan por todo el mundo, y prediquen el evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, es decir, la resurrección, de Jesucristo, le abrió el camino, a todos los gentiles, a todas las naciones, del mundo, para que se salven, los que creen, obvio, está condicionado, a creer, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, todo está condicionado, a creer, de cierto, os digo, que el que oye, mi palabra, y cree, al que me envió, tendrá vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado, de muerte a vida, Juan 8, 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, note, que está condicionado, el que me sigue, San Juan, capítulo 6, dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré, en el día, postrero, Juan 10, dice, yo soy, la puerta, el que por mí entrare, será salvo, San Juan, capítulo 11, dice Jesús, en la resurrección de Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, el capítulo 14, de San Juan, dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene, al Padre, sino por mí, San Juan, capítulo 7, verso 37, en el último y gran día, de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó su voz, diciendo, si alguno, si alguno, tiene sed, venga a mí, y beba, note usted, que la salvación, es ofrecida, todas las naciones del mundo, pero está condicionada, a los que creen, de modo que, aunque a usted, se le ofreció la salvación, pero si no cree, al Evangelio, está perdido, porque la condición, es el que crea, y se bautice, será salvo, mas el que no crea, dice, será condenado, entonces, esa es la situación, después de la resurrección, el Evangelio, se abre a todo el mundo, que crea, que crea, al Evangelio, usted no, usted se salva, si quiere, usted se condena, si quiere, es decir, la mesa, está servida, la muerte de Cristo, es la garantía, y su resurrección, de la redención, si se salva, es porque usted, acepta, entonces, la plenitud, del Evangelio, a los gentiles, es decir, el camino, de salvación, a los gentiles, se abrió, en el capítulo 10, de San, del libro, de los hechos, libro, de los hechos, Jacob dice, en el capítulo 15, de los hechos, en el primer concilio, que se realizó, en Jerusalén, dice Jacob, nuestro hermano, Pedro, ha dicho, las cosas, cuando por primera vez, Dios visitó, a los gentiles, para tomar de ellos, pueblo, para su nombre, Dios visitó, a los gentiles, dice, el capítulo 15, de los hechos, Dios visitó, por primera vez, a los gentiles, para tomar de ellos, pueblo, para su nombre, y Jacob está hablando, precisamente, de la visita, de Pedro, a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, allí comienza, la plenitud, del evangelio, a los gentiles, es decir, se abrió, la puerta, de la salvación, a los gentiles, y desde entonces, el evangelio, se esparció, por todo, las naciones, del mundo, incluyendo, judíos, gentiles, y toda, la raza humana, entonces, cuando termina, la plenitud, es decir, la puerta abierta, a los gentiles, la plenitud, a los gentiles, se abrió, en el capítulo, 10 de los hechos, y se cerrará, con el arrebatamiento, de la iglesia, cuando Dios, termine la tarea, de tomar, de los gentiles, pueblo, para su nombre, entonces, la iglesia, será arrebatada, eso dice la Biblia, que ha acontecido, Israel, espero tener en cuenta eso, hermanos y amigos, que ha acontecido, Israel, hermanos, 11, 25, que ha acontecido, dice, endurecimiento, en parte, hasta, que haya entrado, la plenitud, del evangelio, a los gentiles, luego, mire usted, luego, la segunda parte, la primera parte, hasta que haya entrado, la plenitud, del evangelio, a los gentiles, viene la segunda parte, luego, todo Israel, será salvo, como está escrito, vendrá de Sion, el libertador, que apartará, de Jacob, la impiedad, y este será el pacto, que yo haga con ellos, así que, en cuanto al evangelio, oiga eso, ellos, los judíos, son enemigos, por causa de vosotros, pero en cuanto, a la elección, ellos son muy amados, por causa de los patriarcas, porque así dice la Biblia, entonces, cuando entrará Israel, en el programa de Dios, como nación, entrará, cuando haya entrado, cuando haya terminado, la plenitud, del evangelio, a los gentiles, cuando termine, la plenitud, del evangelio, a los gentiles, comenzará, la gran tribulación, y la gran tribulación, uno de los propósitos, de la gran tribulación, es el recogimiento, de la nación, Israel, va a sufrir, consecuencias, terribles, terribles, ahora, solamente, se está viendo, porque lo que están haciendo ahora, los israelitas, en este momento, eso es provocar, es un acto, de ofensa, y se convierten, en gente odiosa, ante la comunidad, internacional, ¿cuántos, palestinos, han muerto, en manos de ellos? Mientras que, hay cosas que, realmente, hay que aceptarlas, que no son del todo, agradables, claro que no, nosotros, como cristianos, defendemos, la posición, cristiana, y espiritual, de Israel, en el futuro, pero, no podemos, tampoco decir, que, lo que están haciendo, sea lo mejor, porque, están matando, palestinos, realmente, de cierta forma, de desarmar, yo escuchaba, ya la embajadora, de Israel, aquí en Colombia, que, de cierta forma, esto fue provocado, por los americanos, pero ella decía, se está investigando, si los palestinos, estaban armados, si no hay un, judío muerto, ni herido, indica, que los palestinos, no estaban armados, es decir, fue una cosa, violenta, que no es aceptable, y eso, que hacen ellos, hoy, eso ofende, la comunidad, internacional, y que es lo que dice, la Biblia, con respecto a eso, Mateo 24, dice, seréis aborrecidos, de todas, las naciones, cuando la Biblia, dice, seréis aborrecidos, de todas, las naciones, no está hablando, de la iglesia, porque está hablando, de naciones, políticamente, Israel, se hace odioso, con todo lo que hace, se hace odioso, no obstante, amigos, y hermanos, para que tenga claridad, ese pueblo, tiene una promesa, tiene, una promesa, que será, que tendrá que conquistarla, a punta, de derramamiento, de sangre, de guerra, y de violencia, y note usted, lo que dice Jesús, mire usted, que ese texto, lo hemos interpretado, muchas veces mal, el reino, de Dios, se hace, violento, y los, violentos, lo arrebatan, hay algunos, que dicen, se hace fuerza, y nosotros, lo arrebatamos, cuando dice, violento, está hablando, de violencia, dice Jesús, fuego, vine a echar la tierra, y que digo, si ya se ha encendido, ese texto, no aplica, a la iglesia, es una aplicación, netamente, a Israel, porque Israel, tendrá que defenderse, a punta de guerra, y violencia, y persecución, y odio, y represión, por parte, de las naciones, del mundo, en este momento, la única nación, que lo respalda, es Estados Unidos, pero está, aislado, políticamente, de todo, el contexto, mundial, que pasa con eso, está escrito, seréis, aborrecidos, de todos, de todas, las naciones, del mundo, eso aplica a Israel, entonces, que pasa, que pasa, mis hermanos, 70 años, ha cumplido Israel, de ser una nación republicana, aunque no han entrado a Israel, ni el 40% de lo que es la nación, el resto está disperso, por el mundo, que pasa, que mientras el programa de Dios, con la iglesia, esté vigente, Israel, no puede entrar todavía, en los pactos de Dios, ellos tienen los pactos, pero tendrán que lucharla, a punta de guerra y espada, en la gran tribulación, quien se va a ensañar contra ellos, será el anticristo, quien hará una alianza falsa con ellos, se hará pasar por el Mesías, creerán los judíos, que ese es el Mesías, lo van a adorar como Dios, es decir, todavía falta mucho recorrido, mucho recorrido, en este momento Israel, es una nación ciega, los judíos, que se han convertido, han sido pocos, y pero déjeme decirle, ellos como nación, como nación, antes, del recogimiento, de la iglesia, no se van a convertir, están, en una, un misterio, de ceguera, espiritual, a la cual, ellos se abocaron, por haber rechazado, a Jesucristo, es una nación, a quien, Jesús vino a salvar, pero como ellos lo rechazaron, hoy, son el resultado, del rechazar, a Jesucristo, han sido excluidos, han sido, exiliados por el mundo, pero tienen, la esperanza, de regresar, pero antes, de que él regrese, a su tierra, primero tiene que cumplirse, el propósito, de Dios, con la iglesia, son cosas, que habrán de suceder, en la parábola de, en las parábolas de, de San Mateo, capítulo 13, se menciona a Israel, como el pueblo escondido, si usted ve, el mapa mundi, usted ve a Israel, en el fondo, allá, una pequeña, nación, chiquitica, que ni se ve, en el mapa mundi, pero increíble, lo que, va a surgir, de esa nación, es el tesoro, escondido, y como dije antes, ellos, ellos tienen un velo, un velo, dice, dice, lo que leíamos, aún hoy, 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 cuando se le lea a Moisés, el velo, está sobre ellos, el velo, no entienden, aún, cuando se le lea a Moisés, pero note usted, lo que dice, el apóstol Pablo, dice, pero cuando se conviertan, al Señor, está hablando, de un futuro, se conviertan, al Señor, el velo, les será quitado, cuando será eso, ellos, se convertirán, en la gran tribulación, después, de que se termine, el propósito, de Dios, con la iglesia, pero note usted, este punto final, que les anoto, Jesús les dijo, hace dos mil años, ustedes serán llevados, a todas las naciones, del mundo, Jerusalén, será hollada, por los gentiles, es decir, será tomada, por los gentiles, hasta, que los tiempos, de los gentiles, se cumplan, cuando comenzar, los tiempos, ahorita hablamos, de la plenitud, a los gentiles, la plenitud, a los gentiles, es la puerta, abierta, para salvación, a los gentiles, que esa comenzó, en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y terminará, con el regreso, de Cristo, por la iglesia, cuando comenzó, el tiempo, note usted, que es diferencia, plenitud, a los gentiles, se habla de salvación, pero tiempo, de los gentiles, se habla de política, tiempo, de los gentiles, es un sistema, geopolítico, cuando comenzó, el tiempo, de los gentiles, el tiempo, de los gentiles, comenzó, con el rey, Nabucodonosor, que fue, el primer emperador, mundial, bajo el cual, Israel fue dominado, después, siguen los, medopersas, después, siguen los griegos, y después, el imperio romano, bajo el imperio romano, fue que nació Jesús, bajo ese imperio, fue crucificado Jesús, murieron los apóstoles, bajo el imperio romano, que terminó, a comienzos del siglo IV, muerto, y, que ese mismo, imperio romano, se revivirá, en la gran tribulación, así que, los judíos, no volverán, a restaurarse espiritualmente, sino hasta que, los tiempos, de los gentiles, se cumplan, y esos, los tiempos, y esos tiempos, se cumplirán, con la venida, del anticristo, así que, hermanos, les queda, largo camino, a los judíos, pero a nosotros, nos queda poco tiempo.